Se baró una azucay, le tocó que venir una agriunión al rescate ¿Qué le pasó a la azucay ingeniero? La oruga se reventó Ah, se reventó la oruga ¿Y no le servirá la de la agriunión? Yo tengo un juego de brugas allá La de la... ¿Esta máquina de por qué? En seis meses, ocho meses de reventa Ah, ya, muy regular la calidad Pero le digo una cosa, es como diferente Ah, qué puta, se torteó No, así tengo como cinco, yo creo que no es O le parece ser No es diferente la oruga Ahorita la miramos bien Uy, pero ole, esa azucay, ¿qué le pasó? ¿Por qué está bebé? Sí ¿Sabe cuánto que la tiene? A ver, esa máquina tenía tres años Marica, pero ¿qué ves esta arquea? ¿Pare una coladera vieja? ¿Ah? Sí, de hecho, de hecho, de hecho ¿Usted la tiene de nueva? Sí, de hecho Marica, pero está muy desechable esa maquinita Sí, de hecho, de hecho